hola que tal estáis hoy volvemos con un título nuevo esta vez ha dicho hello hello vamos a jugar al humo le damos a empezar antes de nada vamos a ver la configuración los controles movimiento mapa inclinar la de la derecha e izquierda libro con opciones luz de la varita con círculo y saltar con x muy simple vamos a volver volvemos y vamos a jugar al juego realmente una nueva partida elige un tipo de partida vamos a darle a ver vidas ilimitadas mapa partidas guardadas explora tu ritmo y aquí pone vidas limitadas sin mapa sin partidas guardadas juega contra el reloj como si estuvieras en 1902 vamos a jugar primero el clásico la aventura empezamos por el lado vamos a jugar el clásico somos un chico o una chica un chico vamos a poner el amarillo elige la orientación del mando de que me hablas uy dios la música no tengo ni idea de que me hablas ah vale uy dios espérate tú espérate tú esto es muy difícil vamos a probar la segunda ah vale así con vale vale esto es mejor si vamos a leer vamos a usar esta venga pues a jugar al juego a ver que es el humo y que nos depara el humo hay presión que pasa aquí porque tengo tiempo bueno primero voy a ver qué es esto de fuera no puedo salir de aquí aquí hay un lago a que no puedo acceder aquí hay un banco a que no puedo acceder y dos corre billy por aquí puedo salir pues no no puedo vete a no lo entiendo y aquí puedo pasar tampoco para adentro como veo esto de cerca bueno yo sigo los paneles y un montón de ordenadores pero no puedo usar ningún botón no más que correr lo mejor es que tengo que buscar esto no es neutrino oye tú no te estás dejando los ojos spec eye nos ha desintegrado qué demonios me ha convertido en eso pipi pipi qué pequeño soy hoy como salta qué poco salta vale al parecer tenemos que ir pasando por las puertas pero no tenemos que coger nada vale puerta puerta ahora que tenemos que ir para allá para abrir la puerta a ver instrucciones dame las instrucciones pues me parece a mí que no puedo cogerlas el salto este no llego bueno vamos a seguir por aquí hostia oh oh hola patito Vale, pero tengo que coger algo O solo tengo que moverme por las pantallas Otro patito Voy a probar Voy a probar Voy a probar Que se me cae Mejor no pruebo Pero bueno ¿Me vas a llevar a algún lado o voy a ir todo el tiempo? ¡Hola! ¡Hola! Arriba Arriba ¡Hostia! ¿Y esto para qué es? ¡Ay! ¡Ya no puedo subir! ¡No puedo subir! Bueno, pero qué trampa me has dado Ni X, ni doble X, ni X, nada No puedo subir Pues a morir He muerto por tonto ¡Uy! A ver, tengo que ir pasando De una en una Ah, vale Me llevan ellas Madre mía Este juego Me está dando Un... Vais a decir vosotros ¡Vaya mierda de juego! Hay que darle una oportunidad Hombre Aquí al brujito este Pero de los patos no entiendo para qué es A ver, a ver, a ver Ahora, pues si no me ha dejado coger el pato Aquí tiene pinta de que vamos a conseguir algo Pero no sabemos ni qué es A ver qué hace esto Saltamos más ¡Ole! ¡Hala! Me maté Que nooo Hombre Por lo menos algo bueno he conseguido, ¿no? Ahora salto más Pero a mí lo del pato Voy a probar a saltar encima de él Pero seguramente muera Es que me da... Bueno, si muero, muero Voy, ¿eh? Morir No sirve para nada Y he muerto otra vez Ahora sí que estoy jodido, jodido Y morir No he tardado, no he durado ni seis minutos Creo que voy a probar otra vez Porque... Porque no ha sido buen intento este Pantalla, por favor Pon algo Hola Oye, la pantalla Que no se ve nada Pues no sé la que se ha pillado Pues por mí que se ha pillado, ¿eh? ¡Hola! Pues nada Voy a cortar aquí Porque parece que se ha pillado Y esto me da a mí que no va ni para atrás ni para adelante Así que bueno, ahora intentaré grabar otro vídeo Continuando con este Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!